Bueno, ya lo dijimos en la presentación en el bloque anterior, eh, campeón sudamericano, jugador de hockey sobre patines, vamos a conocer más de la vida del señor Martín Maturano. Martín, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer recibirte, ¿Eh? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este, qué, qué día el domingo, ¿No? Qué, qué, digamos, qué emoción para los sanjuaninos y qué adrenalina seguramente vivieron ustedes en la cancha. Sí, sí, la verdad que fue, fue algo hermoso, ya lo habíamos hablado antes de entrar a la cancha. No, no muchos hemos tenido esa suerte de de tener un partido de esa magnitud con toda esa gente en el cantoni, con la camiseta de la selección. Claro. Con un rival como Chile. Claro. Y y bueno, por suerte después de de sufrir mucho y de de mucho estrés nos pudimos quedar con el con el partido, con el campeonato que es lo que queríamos. Ustedes ya más o menos venían pensando en esa posibilidad, venían viendo que el rival podía ser Chile en virtud de lo que venían viendo en el campeonato. Sí, sí, yo creo que de antemano ya nos entrenábamos prácticamente para jugar con ellos. Sabíamos que Brasil y Uruguay están un par de escalones más abajo, que están en en otro como entrenándose para el Mundial B, que seguramente participaron ellos. Claro. En cambio Chile y Argentina, bueno, Argentina ser protagonista, intentar quedarse con el Mundial y Chile, bueno, dar dar lo mejor y siempre complicar, ¿no? Seguro, seguro. Ya vamos a seguir hablando de Joaquín Sobriapartín, particularmente de esta de esta final, de este gran partido, ¿no? Porque todavía nos queda hablar de los paneles y todo eso. ¿Cómo nació tu relación con el hockey? ¿Vos naciste en Santa Fe? Yo soy santafesino, sí. Nací en Santa Fe, mi viejo es ingeniero, labura en Vialidad Nacional y bueno, por lo trasladan a Santa Fe, nace mi hermana primero que yo, tengo una hermana mayor, después nazco yo y de ahí vamos, lo vuelven a trasladar a San Juan. La memoria me dice que empiezo a patinar en el club de Rivadavia, muy chiquito, no me acuerdo de ningún, me acuerdo de ir a patinar nada más que me llevaban. Las estadísticas hablan de Andes Talleres. Claro, porque después lo trasladan a mi viejo Mendoza y ahí sí ya tengo todos los recuerdos de hacer todas las inferiores menores con Andes Talleres, tengo muchos amigos, sigo en contacto con ellos, Miguelito Nicolás, Luis Maldonado, Samuel Amado, que bueno, Samuel sigue jugando en Italia, ahora juega en la selección italiana, Samuel, en ese entonces éramos compañeros, él es más grande, pero en ese entonces la categoría eran de dos años, Miguelito Nicolás, que bueno, tuvo una carrera tremenda, salió campeón sub-20 para la Argentina y después jugó un mundial para la selección italiana mayor, Miguel, hizo una carrera muy buena, ahora está radicado en Buenos Aires, es médico, bueno, y bueno, siempre los veo, los chicos y nada, el pelado Darío Jiménez que está jugando en Portugal, todos esos éramos compañeros ahí en Talleres. Y bueno, a ver, entre Andes Talleres y Concepción, por ejemplo, te tira más Talleres. Y la verdad que que sí, Talleres me tira porque en Talleres me formé, tengo todos esos amigos que te digo que los... ¿Empezaste qué edad? Ahí en Talleres. Y debo haber empezado, no, yo fui a patinar al barrio, debo haber tenido tres años, seguramente tres, cuatro años, lo que me dicen mis viejos, y bueno, y después a Talleres debo haber ido como con seis años, más o menos. Sí, sí, lo que viste hasta... Y yo recuerdo que debo haber estado como hasta los once años, sí, once años más o menos, porque me acuerdo que cuando vine a San Juan, al poquito tiempo que ya vine a San Juan, vino la primer selección sanjuanina que era de doce años, que teníamos menos de doce años, y ya la jugué para San Juan, digamos. ¿Vos el mundialito de bancaria lo jugaste para Talleres en algunos años? Lo he jugado para Talleres y lo he jugado para el OVT, que es donde vengo y... ¿De allá para acá? Claro, porque cuando venimos, voy a entrenar a Concepción, entreno una semana en Concepción, con Ariel Romero, con todos esos chicos, que hoy sigo siendo amigo, y el sábado me llevan a jugar, y jugué con la OVT, yo no conocía a nadie. Claro. Jugué con la OVT, bueno, después me dijeron ahí mis padres que era por una cuestión de que en la escuela el profe de Educación Física era justo... Claro. Pérez Mota era el técnico de la OVT. Eduardo. Claro, Eduardo, entonces le dijo a mis viejos y me llevaron a jugar a la OVT, así que nada, ahí me formé y me hice hincha de la OVT. ¿Y por qué se te da esto del hockey sobre patines? Pues a ver, podía ser el fútbol, el básquet, el voley, qué sé yo, ¿por qué? No, me llevó mi viejo. A mi viejo siempre le ha gustado, vivía muy cerca ahí del barrio Río Davia, nunca lo practicó, pero siempre le gustó, siempre le ha gustado ir a ver hockey, y nada, el hockey y el ciclismo les ha gustado a todos, y bueno, a mí me gusta el hockey y el ciclismo, pero bueno, me mandaron a hockey. Bien, bien. Mirá, y este temperamento que vos demostrás en la cancha, ¿lo tuviste siempre o lo fuiste gestando a medida que iba pasando el tiempo? No, yo creo que uno nace con el carácter, ¿no? Y después, como decís vos, intentamos... Adaptarlo. Adaptarlo, pero bueno, intentando hacerlo bien, ¿no? Porque por ahí te juega en contra, por ahí me juega en contra, pero intentando ser lo más respetuoso posible dentro de lo que se puede, un deporte de contacto, por ahí, te pasas un poco y bueno, y hay que saber pedir disculpas también. Segura, segura. Y si hablamos de amigos, los grandes amigos que te dejó el hockey, por ejemplo. Y mirá, te tengo... Me imagino que deben haber muchos porque pasaste por varios clubes. Sí, 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 eso te iba a decir. El hockey te da un montón, pero yo creo que es lo mejor. Me he criado, me he formado con... En la VT tengo, te puedo nombrar, un montonazo. Juancito Jiménez, Mauri Fullana, todos compañeros, ¿no? Sí. Más grandes, más chicos, todos compañeros. Amigos, amigos, Nicolía. Que lo seguís viendo y de vez en cuando juntándote con ellos. Eso los veo a menudo, pero los que veo poco, pero estoy en contacto por el teléfono, el cabezón Nicolía, que es el padrino de mi hija más grande. Ángelo Belgruno también es el padrino de Juanita, que acá está, nos acompaña. Y bueno, ellos están... Ahora Ángelo está jugando en libre. Ajá. Pero bueno, amigos, un montón, como decís vos, el hockey. Nada, un montón. Gracias a Dios. Ah, Nicolía es compadre tuyo. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí. Somos de la misma categoría. Me tocó perder. Me imagino que de vez en cuando un consejito te debe dar. Sí, 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 por supuesto, esta sede apoya mucho. Estamos siempre en contacto con Luquita Ordóñez, con el Nolo. Son con los que más mantenemos contacto de los que están afuera. Ajá. Y siempre te están tirando ahí un un poco de de buena onda para para esto que, por ejemplo, pasó ahora con la selección. Claro. Y cómo se amalgama esto de el trabajo, el deporte, la familia, complicado, ¿no? Complicado, sí. Digo, porque el deporte generalmente absorbe mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Esto que pasó de esta semana de de la selección es algo atípico para nosotros. Concentrar, por ejemplo, ahí hace vida prácticamente cien por ciento de profesional, digamos, por ahí que decimos nosotros, conversamos que ahí sos futbolista, pero claro, no tenés todo lo que tienen ellos, ¿no? Entonces la termina sufriendo la casa, la termina sufriendo tu tu pareja con con el trabajo, con los hijos, con la que y hoy en día que todos los niños están enfermos y todo. Ha sido una semana durísima, más que nada para mi pareja, que ha tenido que poner el hombro a todo. Hacerse cargo de todo porque estaba tiempo completo. Y para colmo, cuando tenía tiempo, ir a la cancha, llevar a los niños. Claro. Hacer la cola porque el estadio estaba explotado. Claro. Sí, la verdad que ha sido ha sido tremendo. Y bueno, ahora volver a la casa y poner el hombro y sumar. Bueno, ¿y qué dicen los papás después de todo esto? Contentos, contentos. Digo, te ves, pese a que vos tenés tu familia, te ves permanentemente con tus papis, estás todo el día, estás algunas veces, algunas horas en el día. Mirá, por ahí no tanto, pero los domingos sí o sí nos vemos y por ahí, bueno, partido de hockey, mi viejo está. Mi viejo está. Mi viejo. Fijo, fijo, fijo. Esté o no esté, porque yo cuando he estado fuera, él también va a la cancha, él le gusta el hockey. Y mi vieja no tanto porque la sufre, la sufre, entonces por ahí prefiere ver un ratito. Como toda madre. Exacto, prefiero ver un ratito por internet, ahora que está todo pasándolo, gracias a ustedes, como siempre digo, pasándolo y lo ven todo. Por ahí ve un ratito, apaga, ve un ratito, apaga, pero la verdad que no nos vemos tan seguido, pero bueno, es lo que hay. No es fácil también el tema del día a día. ¿Y cuántos hermanos tenés? Tengo una hermana, una hermana mayor. Sí, una hermana mayor y nada, como dos. ¿De hockey no? No, no. O sea, va como espectadora. O sea, va a la cancha porque también es doctora, entonces está mucho con el laburo, las guardas y eso, así que también. Cuando puede va, pero mira, justamente hablábamos el otro día ahí con con Ángela, mi pareja, que me decía que no había ido mi hermana y habían estado conversando en la tribuna que hacía como un año que no iba a la cancha o más de un año que no iba a la cancha, entre una cosa y otra. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que el tema de la familia por ahí es este, a ver, el jugador busca en la tribuna a la familia, o sea, se necesita estar acompañado. Se siente, sí, se siente el apoyo. Muchísimo. Muchísimo. Y por ahí cuando no se ve, este, se extraña. Sí, muchísimo. A ver, ¿qué, qué, qué, si tenemos que hablar de cosas que te ha dejado el hockey? ¿Qué te ha formado? O sea, cómo te ha formado? ¿Qué, qué es lo que, una de las grandes cosas que te deja el hockey? Que, que generalmente los hockeyistas dicen, y la personalidad, el carácter, los amigos, este, el hecho de formar grupos, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que te ha dejado el hockey a dos? Mira. Como enseñanza de vida. Yo, mira, yo siempre tengo que tener la suerte de compartir desde muy chico planteles de primera e ir madurando, que, claro, ahora, ahora ya siendo más grande, ya con 35 años, decir, podría haber escuchado más, y me hubiera ido mejor, seguramente, la carrera deportiva, porque por ahí cometés muchos errores, porque pensás que sabés las cosas y no las sabés, te están diciendo, no vas por acá y vos vas igual. Entonces, siempre me acuerdo de, por ejemplo, un amigo que ya no está, lamentablemente, lo recuerdo mucho, el truco de Abdala, me ayudó muchísimo porque yo salí del UVT. Gustavo. Gustavito Abdala, yo salí del UVT y me fui a Riché, y todo el mundo me decía, ¿por qué salís del UVT? Si ya debutaste en primera, tenías 16 años, un club grande, te vas a ir a un proyecto que lo están formando, y que no, y que no, y llegué, y él me dijo, negro, no se va a notar el cambio, tenemos un equipo, yo te voy a ayudar, y bueno, y desde Riché Zapata, que prácticamente era un club en ese entonces, que no podía competir, formar un equipo, competimos, a nivel resultados nos fue muy bien, y de ahí me tocó irme a Angola y empezar una carrera afuera, y ahí es donde voy, que vos me preguntás qué me dejó, y salir afuera y crearme solo, y estar solo, lejos, duro, de la familia. El desarraigo. Durísimo, 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 para colmo en Angola, porque si vos me decís que todo el mundo va para Europa, que es lo normal, ¿no?, que todo el mundo se va para Europa, ir para Angola. ¿Estuviste en la época del negro Pallero? Yo fui antes, nosotros con Lucas Martínez, con el chico de Mendoza, fuimos los dos argentinos que los primeros en ir al campeonato angolano, me acuerdo que nos dieron una placa, y después, Pallero debe haber ido como los tres o cuatro años de eso, eso fue año 2008, y bueno, y de ahí automáticamente estuvimos tres, cuatro meses, no recuerdo bien, y de ahí partimos para Francia, o sea, directamente, sin escalas, o sea, estábamos en San Juan, en tres meses, pasamos cuatro meses en Angola, que es una realidad brutal, y bueno, y de ahí pasamos para Francia, o sea, otro panorama, a un año y medio, después que pasar una Navidad con 10 grados, 15 grados bajo cero, un montón de cosas que vos decís, no parecen tanto, pero estando solo, es un montón, y siempre extrañando a la familia, y que pasa el tiempo y no volvés, no es fácil, pero yo creo que es eso que me dijiste vos, el hockey me ha dejado amigos, y la formación de, la dureza de decir, si hay que hacerlo, hay que poner. ¿Y ya si recibirías una muy buena propuesta de Europa, te dirías? Mira, la verdad que no es fácil por la familia, y tampoco es fácil recibir, siendo realistas, ¿no? Porque nos conocemos todos en el hockey, las muy buenas propuestas están para muy pocos, y uno ya con 35 años puede recibir propuestas, porque he recibido propuestas hasta hace muy poco, y, pero no son muy buenas, entonces, son muy buenas en lo económico, en lo económico, no son muy buenas para mí, ¿no? Tal vez para alguien de 19, 20, 21 años, son excelentes para empezar, ¿sí? Pero hoy en día, la verdad que no sirve, no sirve por esa cuestión, pero sí, sí, gracias a Dios, seguimos en vigencia, y sigo teniendo algunas propuestas. Vos dijiste hace un ratito que, este, por ahí hacías cosas que no debías hacer, y no obedecías los consejos. ¿Qué, por ejemplo? Cuídate, no salgas de noche, come bien, come sano, dormí. Claro, claro. Bueno, me acuerdo, me decía siempre turco que la vida del deportista era corta, y te decía 10, 12 años, vos decís 10, 12 años, es un montón. Cuando te lo dicen con 18 años, 19, decís 10, 12 años, es un montón. Y después, hoy con 35, mirás para atrás y decís, ¿cómo no tengo 6 menos? Claro, claro, claro. Pero bueno. Claro. Este, la verdad que es así. Bueno, tenemos saludos para vos. Sí. Tenemos saludos. Así que, vamos a ir con el primero de los saludos. Hola, ¿cómo están? Quisiera saludar a un gran amigo mío, Martín Maturano, por haber obtenido el campeonato sudamericano este fin de semana pasado, con una gran actuación de él y de la selección. Te mando un fuerte abrazo, hermano, y espero que sigan todos los éxitos. Bueno, ¿qué me decís del señor Prado? Un hermano, un hermano. Fui compañero de él en Sarmiento de Albardón. Él me invitó a ir para allá y fui compañero de él. Teníamos, me acuerdo, un equipazo, unos personajes tremendos. Estaba él, el Taco Raer, Pocho Esbrí. Era un equipazo, la cancha era diminuta. Claro. Nos divertimos mucho. El Taco, ¿estamos hablando del 2014 por ahí? Sí, puede ser. 2014 nos divertíamos mucho. Yo jugaba con él atrás, no nos movíamos, se lavábamos al Taco. El Taco hacía cada cosa ahí de atrás. Nos divertíamos. Hasta el día de hoy nos seguimos juntando seguido, muy seguido con Ramiro, con el Cabeza. Andamos en bici juntos. Le empezó a gustar muchísimo la bici. A mí ya me gusta de siempre. Le empezó a gustar muchísimo la bici. Y nada, tenemos un grupo, nos juntamos permanente. Bueno, en ese grupo hay el joquista que han sido para mí un fenómeno. Osvaldo Díaz, no, hay un montón, hay un montón. Es, bueno, Andrés Talleres, VT, después... Y después de VT Richet, y de ahí fui para afuera. Y después volví, he jugado en el barrio Rivadavia, he jugado en Social, bueno, ahora estoy en Lomas, he jugado en Sarmiento, Albardón. Bueno, claro, en Concepción. Concepción es ahí donde tengo el paso, tal vez que la gente más se acuerda, porque tuve suerte de integrar ese equipo que ganamos un montón de cosas. Que fue el multicampeón, el multicampeón. Claro, el multicampeón del CPC, que la verdad que eso fue una cosa extraordinaria. De todos los equipos, de todos los equipos, ¿cuál es el que más... Pregunta comprometida, obviamente. ¿Cuál es el que más te ha dejado? ¿El que más te ha enseñado? Y, mirá, estaba dividido entre VT, porque me formé en VT, me formé no solo en hockey, sino que con todos mis amigos, porque el VT es un club que el lunes está cerrado, me acuerdo, patente, pero de martes a domingo estábamos, nos tenían que sacar. Y en el verano nos tenían que, literalmente, me acuerdo, el señor que limpiaba a Simonazzi nos tenía que echar. Y bueno, después Concepción. Concepción estuve casi cuatro años, no llegué a estar cuatro años, y siempre digo que parece una vida, porque ahí aprendes todos los días. Es un club espectacular. Concepción es... Es de los pocos clubes donde se sigue viendo el hockey que nosotros vivíamos de chiquitos, y siempre lo conversamos con David Páez, mismo con el Negro Páez, con el Taco, con Ramiro, que son todos de Concepción. Y vas a Concepción y seguís viviendo las mismas ganas. Son las once de la noche y los niños... La fábrica de campeones. Y los niños están patinando, no paran de patinar, y tal vez el niño entrenó a las cinco de la tarde, y son las once y media, y el niño sigue patinando. Es tremendo. Concepción es increíble. Claro. Bueno, por algo le dicen las fábricas de campeones, ¿no? Y sí. Por algo están permanentemente ahí... Es que sí, no, 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 no. Es una cosa... En otros clubes no están así. Y, por ejemplo, yo te hablo de los clubes donde he estado, que también he tenido la suerte de ser técnico, que ahora también soy técnico de las inferiores menores de Loma, y no es así. No es así. Son pocos los niños que les gusta mucho. Hay dos o tres, uno o dos por categoría. En Concepción son el 90 o el 95% de los niños. Le tenés que pedir, por favor, que se saquen los patines y se vayan. Es increíble. Increíble. Bueno, vamos a una pausa y luego seguimos con más Martín Maturano, campeón sudamericano. Ya volvemos.